La reactivación económica en Santa Cruz avanza. El Departamento de Santa Cruz elevó su aporte a la recaudación de mercado interno de 6.360 millones de bolivianos a 8.014 millones, es decir, que creció un 26% entre enero y agosto de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado. La Administración Tributaria difunde estos datos a propósito de la efeméride de Santa Cruz, región donde destaca por su aporte el comercio, con una participación del 29.9%, servicios a las empresas con un 10.1%, petróleo crudo y gas natural con un 9.5%, servicios comunales, sociales y personales con un 4.5%, construcción y obras públicas con un 3.4% y productos agrícolas industriales con un 1.7%. Las actividades económicas mencionadas aportaron con un 59.1% a la recaudación del Departamento de Santa Cruz, mientras que el resto de actividades económicas como la conservación de carnes llegó a un 40.9%. El repunte de la recaudación tributaria en Santa Cruz es el resultado de las acertadas medidas aplicadas por el Gobierno Nacional para reactivar la economía boliviana, entre otras acciones enmarcadas en el modelo social, comunitario y productivo para el vivir bien, ¡Felicidades Santa Cruz! Servicio de Impuestos Nacionales, ¡estamos saliendo adelante!